Hola a todos, les habla Moisés Villamachuca, danzante de tijeras jarguarrasu. Estamos gracias a la invitación de la página Patrón Gala de Alexander Romopablo. Vamos a conocer el vestuario de un danzante de tijeras. El danzante de tijeras lleva prácticamente alrededor de 15 prendas. Yo ya estoy puesto las zapatillas. Las zapatillas están con cintas de colores. Estoy puesto mi medias, que es una media larga, una media larga que va a sujetar a nuestro pantalón. Que nuestro pantalón es un pantalón más o menos a la altura, hasta la altura de la rodilla. Este pantalón está compuesto por flecos de 8 centímetros. Estos flecos se representan al viento. Protegen las energías de todo lo que está en el interior de nuestro pantalón. Vamos a continuar. Mis dos medias son medias que están a la altura de la rodilla. La siguiente prenda son dos cintas que van a ir a la altura de la rodilla. Cintas de colores. Como estarán observando, tienen diferentes colores, ¿no? Más o menos, por ejemplo, acá los colores del arco iris. Esta es la manera de colocarse las cintas. Las cintas. Y de esta manera. La siguiente prenda son las guatanas. Son las guatanas que nos va a sujetar a la altura del tobillo. Para que toda la parte del interior de nuestro pie tenga un poquito más de fuerza. La siguiente prenda es la chaqueta. La chaqueta o la blusa. Esta prenda tiene sus blondas, ¿no? A la altura del hombro. Sus blondas. Antiguamente estas prendas lo diseñaba cada danzante en realidad. Y llevaba algunos, por ejemplo, algunos, algunas imágenes que el danzante se identificaba. Otra prenda son las fajas. Las fajas que nos van a sujetar. La siguiente prenda es la pechera. La pechera que va a la altura de la cadera, ¿no? Para que sujete. La pechera está confeccionada con hilos plateados, flecos. Algunas lentejuelas. Lentejuelas de diversos colores. Voy a colocarme la pechera. Más o menos a la altura de... Como tapándome la faja, ¿no? A esta altura. Lo sujetamos. La pechera recién tengo que cerrarla la blusa. La siguiente prenda. Esta prenda es muy importante. Esta prenda se llama poncho. El poncho representa al poder de los sapos. Al poder de los sapos. Entonces, mucha fe en este, en nuestro ponchito, ¿no? Nuestro poncho que vamos a llevar. El pañuelo blanco. El pañuelo blanco va a ir a la altura de la... Del mentón. A la altura del cuello, ¿no? Entonces, este pañuelo blanco tiene mucho significado. Va a mantener todas las fuerzas y las energías del danzante. Nuestro pañuelo rojo. Es un pañuelo de seda. Al igual que el pañuelo blanco. Que va en la mano. En la mano izquierda. En este caso, porque yo toco las tijeras con la mano derecha. En la mano izquierda. Que se va a mover al ritmo de la música y al ritmo de la danza. La montera. La montera o sombrero. La montera o sombrero. En la montera o sombrero. Al igual que en la pechera. Están los nombres de cada danzante. El seudónimo de cada danzante. En mi caso, Jaruarrazo. La montera representa al cóndor. Representa al cóndor. Es en forma de un cono invertido. Como observan, es en forma de un cono invertido. Tienen flecos. Puede ser dorado o plateado. De alrededor de 8 centímetros. Nuestra montera representa al cóndor. ¿Ya? Y las monteras. Y los flecos. Cuando un danzante baila. Va a representar a la fuerza. Por ejemplo, a la fuerza de los vientos. Vamos a sujetarnos. Porque el danzante al ejecutar la danza de tijeras. Siempre tiene movimientos bruscos. Entonces, tenemos que sujetar nuestra montera o sombrero. La siguiente prenda. Que son los guantes. Que son guantes. De hilo de diversos colores. Las tijeras. Son de acero. Pesan alrededor de 3 kilos. Estas tijeras. Estas tijeras representan. Por ejemplo, hay dos tipos. La tijera tiene que ser un macho y una hembra. Un macho y una hembra. Ahí está. El macho y la hembra. El macho es el más grande. El macho va encima de la tijera pequeña. Ponerme el guante. ¿Para qué? El guante es para que tenga más sonido. La tijera. Para que tenga un sonido más fino. La tijera.